De nueva cuenta, la placita de los martes en San Miguel de Allende albergará a los comerciantes sanmiguelenses que colocaban sus puestos en la avenida Guadalupe para realizar la tradicional venta de Día de Reyes. Dicha acción se realizará bajo las medidas de sanidad establecidas en el municipio, con la finalidad de no parar la economía a pesar de encontrarse en semáforo rojo. Asimismo, los horarios en mercados podrían ampliarse durante el próximo 5 de enero. Tras la inquietud de los sanmiguelenses por saber si continuarán abiertos los establecimientos no esenciales y, en su caso, la venta de juguete para el Día de Reyes, se confirma que por segundo año los comerciantes de uniones como Fijos y Semifijos de San Miguel de Allende, La Cruz RGAC, Licenciado Rafael Corrales Ayala AC, Locatarios Insurgentes del Mercado de San Juan de Dios AC, Comerciantes Libres de San Miguel de Allende AC, San Miguel AC Comerciantes, Benito Juárez de Plaza Guadalupe SMA AC, Unión de Allende y Licenciado Manuel Martínez Maldonado participarán. Acción a realizarse para no parar la economía local ante el COVID-19, que además de causar estragos en la salud de muchos, golpeó el bolsillo de los sanmiguelenses. Por ello, los comerciantes que participen deberán mantener los protocolos de sanidad correspondientes, como es establecer las zonas de sanidad para cada acceso y salida, mantener la sana distancia, uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial y lavado frecuente de manos, solicitar a la población acudir una sola persona por familia y evitar la presencia de adultos mayores y niños. Mientras tanto, se analiza la posibilidad para los comerciantes de los mercados de San Juan de Dios, Plaza San Miguel, Plaza Guadalupe, Plaza Parian y Garibaldi, para expandir su horario de atención hasta las 3 horas del 6 de enero. Al igual que el pasado Día de Reyes, los comerciantes que acudan a las planchas del Tianguis Municipal podrán colocar sus puestos del 2 de enero del 2021 hasta las primeras horas del 6 del mismo mes. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.